Hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, depende del lugar donde estén viendo, de cualquier parte del mundo, buenas noches, hasta aquí en México, tenemos los días de la noche, quiero compartirles esta hermosa pirámide que se realizó de base de 2x2 de aluminio, en la punta tenemos una orgonita, muy hermosa por cierto, con un transmutador exactamente en medio, le pusimos este detalle muy hermoso, por el lado de abajo, que es por donde la gente lo va a estar viendo, energéticamente esta pirámide va a tener mucha potencia, algo hermoso de aquí de México, Distrito Federal, para el mundo, y todos los amigos que nos ven, gracias, muchas bendiciones, y espero les haya gustado, una orgonita muy hermosa.